Muy buenos días, siendo hoy ya lunes 12 de junio de 2023, a la 9.30 AM, les doy la más cordialidad de las venidas a esta junta aclaratoria de la licitación pública ADQLPL006-2023 para adquisición de 2.912 toneladas de asfalto. A continuación le pido a nuestro secretario técnico licenciado que tome lista de asistencia, por favor. Ciudadana Ima Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Torres Aceves. Presente. Les menciono que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la Junta de Declaraciones de la presente licitación, recordándoles que no es obligatoria para que los proveedores presenten sus propuestas el próximo miércoles 14 de junio de 2023. Bien, habiendo acuerdos y quedando en el acuerdo de que no es obligatoria la asistencia de proveedores para esta junta aclaratoria, pasamos a la redacción del acta. Si está lista. Damos un minuto para que nos traigan el acta y volvemos. Retomando esta junta aclaratoria para la licitación pública ADQLPL-006-2023 para adquisición de 2.912 toneladas de asfalto, pasamos pues a la lectura del acta, ya que no se presentó ningún proveedor ni hubo ninguna pregunta. Adelante. Siendo las 9.30 horas, el día 12 de junio del año 2023, en la sala de juntas de la dirección de proveeduría de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamorri, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1, de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL-006-2023 para la adquisición de 2.912 toneladas de asfalto. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la Regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al Secretario Técnico, el cual informa a los integrantes que no se les hubieron preguntas al Correo Institucional, como se estipuló en el artículo 63, fracción 2 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatoria, además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación. Siendo las 9.33 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado a la calendarización de la presente licitación. Se menciona que los proveedores interesados podrán presentar sus propuestas al próximo miércoles 14 de junio del año, en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la línea de Matamoros, número 114, local 7, Colonia Centro, Antepatitano de Morelos, Jalisco. Bien, pasamos, si no tienen alguna declaración en contra de la elección, está todo correcto. Bien, pasamos a la firma del acto. Con la misma esta acta incluida, esta Junta Aclaratoria, hoy día 12 de junio de los 23, siendo las 9.33 del día de hoy. Agradezco su tiempo y participación. Gracias.